¡Buenos días! De acá va a ser el Quinto Emperador y hoy os traigo la reacción que hicimos en directo en el YouTube morado, en Twitch, al SBS número 100, que creo que es un SBS, pues bueno, con un número muy redondo, nunca va a haber un tomo 100, nunca más, no vamos a llegar al 200, ni de lejos, al 1000, olvidaos, así que es más redondo que el 100, no va a haber y creo que se merecía una reacción como Dios manda. Eso sí, muchos de vosotros obviamente os estaréis preguntando, oye Quinto, ¿qué es un SBS? Que bueno, en realidad la gran mayoría sabréis lo que es un SBS, pero siempre hay algún despistado o alguien que no está tan metido en el mundo de One Piece y que no lo sabe, pues el Quinto Quinto os lo va a explicar muy fácil y sencillo. ¡Es un pit de Ichiro Oda! Y hasta no tiene más misterio en preguntas y respuestas de nuestro querido autor Ichiro Oda. ¿Cómo funciona? Muy sencillo, ya sabéis que cada X tiempo sale un tomo de One Piece, que un tomo viene a ser una recopilación normalmente de entre 10 y 12 capítulos del manga. Hace muy poco ha salido el tomo número 100 y obviamente ha traído su respectivo SBS. En cada tomo viene entre capítulo y capítulo unas preguntas que le hacen a Ichiro Oda, gente normalmente de Japón, aunque ya se ha dado casos de gente de otros países que ha hecho alguna pregunta, y el autor la responde. Entonces, claro, esto en un manga como es One Piece, que tiene mucho misterio y causa mucha duda y mucha pregunta, pues es algo muy atractivo, ¿no? La idea es bastante atractiva. ¿Qué pasa? Que normalmente el 80-85% en algunos tomos, incluso el 100% de las preguntas son una verdadera gilipollez y preguntas que hace un japonés random a Oda de cosas que nos la sudan tres cojones dentro de la serie. Y veréis que en este tomo 100, pues sigue esa línea. Siempre que es Ichiro Oda el que responde a preguntas se puede sacar alguna cosa interesante, incluso tal vez de la más mínima tontería. Resulta que hay un detalle que ninguno de nosotros nos hemos dado cuenta, pero puestos a que es el tomo número 100, y como he dicho antes, nunca va a haber un tomo tan redondo y tan bonito y simbólico para la serie, creo que se merece sin ninguna duda el hecho de que hagamos una reacción. Así que Nakamas, os dejo con la reacción que hice en directo junto a muchos de vosotros en el YouTube morado hace unos días. Y bueno, pues vamos con el SBS número 100, el último, el más reciente, el más actualizado, el que yo creo que tendrá cosas más interesantes, ¿no? Es el SBS 100, o sea, quiere decir, el SBS es una tradición en One Piece, y el número 100 encima es como el más redondo y el más clavado, no va a haber otro SBS así. Entonces yo creo que en este SBS algo de información importante y especial nos tiene que regalar nuestro querido Ichiro Oda, así que no me enrullo más y vamos a leerlo. Oda Sensei, mire por allá, hay una chica hermosa con grandes senos, vaya por ella, ah no, era solo un ovni, en fin, que inicia el memorable SBS del volumen 100. 100, ah, lo has iniciado, espera, acá que se supone que debo decir, ya son 100 volúmenes, por cierto, ¿por dónde dijiste que estaba la chica de senos grandes? En el SBS 99 dijo que quería agradarle, agrandarle a la puta, bueno, que mandarle a la mierda, pero igual sabemos que es inútil, así que dése por vencido y mejor siga dibujando las OPAIS de Robin Chan. Son unos perturbó los japoneses a veces, dibujar qué, no digas pie, pie, durante el volumen 1000, ya basta, le juró Suga-san que no siempre somos así. Bien, pasemos a la siguiente pregunta, bueno, gracias Oda, empecemos, empecemos de verdad, joder, que a veces de hecho estoy espeso. Estaba tan angustiada, oh, estaba tan angustiada amiga, por el título del capítulo 1000, que no podía ni siquiera dormir. Pensaba que era un homenaje a cuando se cumplieron los 100 capítulos, pero al final resultó que fueron dos capítulos enlazados, dando como resultado el Mugiwara no Luffy. Aunque, a decir verdad, sigo pensando que mi idea de que se le viera la comisura del busto de Lada Yamato era mejor. ¿Cómo que no pudiste lograr dormir? Ah, lo siento, esa vez me exalté un poco y hablé más, de más. En fin, oh, que veo, ya he llegado a la siguiente pregunta, vamos. O sea, de momento Oda está como, venga, siguiente, venga, siguiente, venga, siguiente, next. Recientemente solicité ayuda en uno de los rincones de preguntas para que me guiara. Sí, quiero que me lleve a tener un encuentro cercano con el cuerpecito de Onami. Se han dado a largo de aquí, maldito pervertido. Bueno, siguiente, pedazo de SBS volumen 100, eh, o sea, Oda está revelando casi lo que es el One Piece. Gracias, Oda, ¿qué seríamos sin ti en los SBS? ¿Qué pasaría con su nariz si Usopp usa una mascarilla? Gracias por la petición, sería algo como esto. Pues nada, oye, curioso. Recuerdo que Comic Pau, mi diseñador de Quinto Clothing y amigo mío, hizo eso antes que Oda. Porque esto es reciente. Oda hace, o sea, Pau hace uno, hace tres, cuatro semanitas, hizo esto pero en su versión, que es lo contrario. En vez de la mascarilla resistir y la nariz estar estirada, se le doblaba la nariz, creo recordar. Vale, sigamos. Oda, Chi, la inclusión de Jinbe Oyabun ha sido genial, pero mi pregunta va de que el capítulo 976 se titula Les ruego me disculpen. Hace poco estaba oyendo un CD drama histórico de Tenamonja Sandogasa y en la letra logré escuchar esa frase. Lo tomo de ahí, ¿cierto? Ya veo, quizás no sepas mi edad, pero cuando era más joven solía escuchar diálogos de dramas históricos que comenzaban con esa misma frase. Les ruego me disculpen. Joder, ni que fuera aquí una frase que solamente ha salido en la Biblia versículo 5. O sea, joder, por favor, les ruego me disculpen. O sea, por favor, perdóname, es lo mismo. Pero de donde lo tomé es de una película con temática Yakuza. Cuando se presenta a cierto personaje, lo inicia con esa frase seguida de un nacien y mi nombre es. Y hago las cosas bien. Vale, curioso. El 976, ¿cuál es ese? Ah, el del plan perfecto de... El del plan perfecto de Kinemon. Perfecto. Es cuando aparece Jinbe. Claro, tiene sentido también. Vamos a seguir. Odachi, en el volumen 95, página 173, Yamasan es el nombre jabalí gigante que se decía que era el dios de la montaña, ¿verdad? Parece que aunque Oden lo partió en dos, logró sobrevivir. Estoy muy feliz de que esté vivo. Por lo que veo, hay muy buenos médicos en el país de Wano. Pues, atentamente, Sanji, el tendero de las cejas remolinos. Madre mía. Lo que dices es verdad, está vivo. ¿Alguna vez has oído hablar de que cuando cortas algo o alguien con un corte especial, este se puede volver a unir más fácilmente de lo normal? Es por eso que el dios de la montaña sobrevivió. Por cierto, su hijo lleva por nombre Koyama. Y es el siguiente en la dinastía. ¡Ay! Aquí nos la ha soltao, eh. Aquí nos la ha soltao. Al dios de la montaña no, pero al hijo, al que vimos que tenía Kinemon en la mano, que luego se lo queda Oden, que por cierto, bonita camiseta de Oden, quintoclothing.com, ¿vale? Ese tío va, o sea, ese tío, ese dios de la montaña va a aparecer. No creo que sea, como dice aquí Adrián, el dios de la montaña salvará a Wano, tampoco creo que tanto, tanto. Pero que aparecerá... Un cuidadito. Y no sé por qué, porque es un puto jabalí gigante que me la suda a tres cojones, pero cuando lo vea me va a hacer ilusión. Ulti y Page One son verdaderos hermanos de sangre, lo pregunto porque se llevan como grandes amigos, pero Page One le dice a Ulti a Neki. Termino que no solo se le dice a una hermana mayor, sino también a una mejor amiga. Tengo curiosidad sobre eso, por favor, ¿podría contarme al respecto? Mira, esto es interesante, la verdad. Pues sí, son hermanos de sangre, al parecer eran hijos de un gran pirata, el cual era conocido de Kaido. Así que al morir dicho pirata, Kaido los adoptó al poco tiempo. Luego Ulti, siendo muy astuta, logró robar un par de Akuma no Mi a Kaido, que son las que actualmente poseen y que les hicieron alcanzar el rango de oficial de Tobiropo. En la tripulación y de paso lograr sobrevivir en un ambiente donde solo el más fuerte lo hacía. Mira, oye, pues qué curioso, ¿no? Que fueran hijos de un gran pirata, conocido de Kaido. A ver, yo creo que esto es un poco inventada, en plan que no va a ser aquí como, en plan, joder, los hijos de Rocks, ¿sabes? En plan, de Rocks de Shebek. No lo creo. Será seguramente de un pirata random cualquiera que igual tal vez nos lo suelta, en plan, en algún momento Oda. O sea, hombre, puede ser, mira, Capitán Jack puede ser, por ejemplo, o alguno de la tripulación de los Rocks, eso sí podría pasarlo. Alguno en plan, pues eso, Silver Axe, Capitán John, Shiki no lo creo. Pues eso, o un poco los piratas un poco más randoms y desconocidos dentro de la tripulación de los Rocks. Puede ser que sea el Capitán John, puede serlo, sin problema. Odachi, por favor, dígame qué pasa con las cejas de Basil Hawkins, porque son así de extrañas. ¿Acaso? Uno, nació con ellas así. Dos, se las pintó de esa forma. Tres, tiene las cejas muy pobladas y así le quedan luego de afeitarlas. Hostia, os imagináis que en realidad tenga esas pedazos de cejas. Cuatro, así le quedaron luego de una apuesta que perdió. La verdad es que adoro cómo se ven las cejas. Sí, veamos, cada triángulo, que puedes ver, equivale a un mechón de bello. Por lo que por todas son seis mechones los que le componen sus cejas. O sea, que son así. Ay, la hostia. En realidad, bueno, yo sé que Basil Hawkins está inspirado en mi baterista favorito que en paz descanse, que falleció hace poco. Que es este de aquí. Este es mi batería favorito. A ver si cargan mejor. Bueno, es que la imagen es cutre de por sí. Pero bueno, lo veis, ¿no? O sea, entendéis el concepto, ¿no? El batería de Slimnot y eso. En principio, se supone que Basil Hawkins está basado en este personaje de aquí. Decís que creías que eran tatuajes. Yo la verdad que yo creía que también. Yo también, o sea, a ver, no me lo he llegado a planear nunca. Pero yo creo que también daba por hecho que eran tatuajes o algo así. O sea, no me esperaba que fueran sus puñeteras cejas. Oda-san, dígame, ¿el país de Wano y sus regiones está basado en algo como esto? Archipiélago japonés. ¿Por qué? No, hombre, no. Eso es una polla, tío. Eso es una polla. Eso es una puta polla, hombre. Oda, espero que no hayas caído en el troll. Así es. El diseño original de donde está basado es el archipiélago japonés. Originalmente, puedes ver en el mapa que Onigashima iba a estar representada por Hokkaido. Sin embargo, la trama cambió el cruce de las cosas y... A ver. Archipiélago japonés. Pero eso existe de verdad. O sea, en plan, esa forma... Es que claro que no existe. Claro que no existe. ¿Qué cojones va a existir? O sea, todos sabemos cómo es el puñetero Japón. Obviamente todos sabemos cómo es el puñetero Japón. Es que... ¿Por qué cojones iba a tener forma de polla? F5, ¿por qué? O sea, que yo no me lo había creído, cabrones. Tremenda polla, sí, sí. Oda-sensei. Tengo una pregunta. Si el volumen 95 de One Piece, página 33, podemos apreciar a un tipo en la capital de las flores que es como si fuera Shinobu, pero en versión masculina. Por favor, dígame quién es. Ah, mira, esto yo ya lo he visto por ahí por internet. Wow, lo has visto muy bien, pero no seas grosero. ¿Cómo osas decir eso de Shinobu? La verdad es que es su hermano mayor. Su nombre es Shinosuke. Coño, como Shin-chan. Shin-chan se llama Shinosuke, ¿no? En realidad. Él adora a su hermana, por lo que sabía que una vez apareciera sería perseguida. Así que, luego de desertar de las filas de la banda Gotei, se dirigió a la capital a intentar ayudarla mientras actuaba como uno más de los samuráis Kozuki. ¿Y por qué a día de hoy no sabemos nada de este señor? O sea, chavales, tenemos a Shin-chan aquí en Wano. Frankie dice que no es robot, pero ¿usted cree que eso sea cierto? Exacto, él no es un robot. Está claro que es un humano modificado. Cyborg. Bueno, a ver, eso es, eso es. Yo creo que eso no hacía ni falta, ¿no? O sea, bueno, como mucho, está bien, pues, aclarar la diferencia entre robot y cyborg, ¿no? O sea, un cyborg es un híbrido entre un robot y un humano. Oda Sensei. Entre los grupos de los Cyperpool, por favor, quiero saber el orden de poder. Según yo, iría así. O sea, según el escritor random, iría así, CP0. CP9, CP8, CP7. O sea, en plan, así que, básicamente, en orden de arriba para abajo. Menos el 0, que es el más fuerte, luego para abajo. ¿Verdad? Así quedaría el rango de niveles. O que veamos. Todos estos grupos que conforman los Cyperpool son espías entrenados y que se mueven a la sombra del gobierno mundial. Ahora bien, la gente común y corriente solo conoce la existencia de los Cyperpool del 1 al 8. Más allá de estos, se encuentra el mítico Cyperpool 9, el CP9, el cual se encarga de borrar del mapa a quien quiera que le estorbe al gobierno. ¿Vale? Por eso, el Cyperpool 0, el Aegis 0, son los más poderosos. Pues fungen bajo las órdenes directas de los Tenrubito y su deber es protegerlos como un escudo de cualquier peligro. Aegis, la palabra Aegis es escudo. No sé en qué idioma, pero es escudo. El hecho de que actúasen bajo las órdenes de los Tenrubitos, eso yo creo que es medio nuevo. Yo creo que eso no lo conocíamos. Sin embargo, que eran los más poderosos y los más importantes, pues sí, ¿no? Hola, Sensei, quiero casarme con el Katakuri Onisama. Tu pseudónimo está muy largo. Es que ya veis que ni me preocupa en leerlo. Ahora vamos a hacerlo. Actovacillus, lactovacillus intestinal de ambiente muy normal. Es que se fuman en Japón. Tu pseudónimo está muy largo. Bueno, entiendo. Solo que te recuerdo que Katakuri mide 5,09 de altura. ¿Lo sabías? Ay, me mío. Siempre que estoy preparando fideos uso el Tongen Shirataki y el Kamusari. ¿Será que con eso podré mejorar el sazon? Wow, es demasiado. Ah, espera. El color del conquistador debe usarse con medida. Joda, da a entender que esos ataques usan Haki del conquistador. Ah, mira. Bien visto, Sangoro. Togen Shirataki. ¿Este ataque de quién es? Ah, los dos son de Oden. Vale, 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 vale. Porque el Kamusari me suena que también. Ah, no, vale. El Kamusari es el de cuando manda aquí, cuando manda a volar a Roger, a Oden. Vale, vale. O sea, son los dos ataques que tienen Haki del rey. Bueno, en sí lo sabíamos. Odachi Geso, tengo una pregunta. ¿Tiene algún nombre el kanabo que usa Kaido para combatir? Además, me gustaría que lo dibujara en su forma humana. Estoy seguro que debe verse genial. ¿No es así? Es que tienen un fetiche con humanizar las cosas, tío. Os lo juro, eh. Por fin, una pregunta en la que soy buenísimo para responder. Veamos. ¿Cómo se vería? Ah, Hasai Kai es su nombre. Ahora bien, el cómo se vería el arma de Kaido si fuera humano sería algo como esto. Aunque se vea así, no da tanto miedo como Kaido mismo, ¿no les parece? Bueno, y vemos ahí un tío, un tío, pues bueno, con cara de drogadicto que no le ha ido muy bien en la vida, pero mamadísimo. Es una referencia a los ocho mandamientos del budismo. El nombre, el Hasai Kai, es una referencia. Pues nada, pues una personificación más. Además, entre Oda y los Nakamas hay mucha broma, ya he dicho en el SBS anterior. Básicamente hay mucha broma con el tema de que Oda es como súper experto en humanificar, en dar vida a cosas inanimadas. Pues el sombrero de paja, las katanas de Zoro, en el anterior capítulo el no sé qué de Yamato. Pues eso, y en este caso le ha tocado al kanabo de Kaido. Konichiwa, me apasiona la historia, sobre todo el Edo. Recientemente empecé a estudiar el periodo Heian y Taisho. Me gustan y llaman la atención tanto que si me dieran la oportunidad de viajar en el tiempo sería ir al pasado, a esa época de la historia japonesa. Hostia, pues estás loco. Entiendo, así que quieres ir a ese periodo. Esa es la era de los samurái. Por lo que veo, te gustaría visitar esos tiempos donde podías ver al líder de las flores, vivir dramas de la época y todo eso. Pero debo advertirte de algo. Si tuvieras que ir al dentista, te recuerdo que aún no existía la anestesia y seguramente sería muy doloroso una visita con él. Si me lo preguntas, yo te aconsejo mejor viajar al futuro. No sé, a ver, no creo que vaya con segundas, ¿no? Lo de viajar al futuro. O sea, esto ya es... O sea, si ya pienso que lo de viajar al futuro es una indirecta, yo creo que ya estoy empezando a estar un poco enfermo con el síndrome de Oda. No creo que sea nada en plan esto. Yo también elegiría viajar al futuro antes que al pasado, la verdad. Está muy bien la respuesta, sí, la verdad que sí. Esa pregunta me dejó pensando, dice Sangoro. A ver. Es que lo de viajar al... Que recomienda más viajar al futuro y que ponga risas. Lo de las risas... Es que es muy de Oda, tío. Muy hijo de puta, pero a ver. Es un guiño a Toki y el siglo vacío, por lo que entendí. Decían que no se podía viajar al pasado, no al futuro. Claro, claro. Viajar al futuro... A ver, igual es como un guiño en plan rollo de que sí, Momonosuke y compañía han viajado al futuro. Ja, ja, risas. También puede ser eso simplemente, ¿no? Y ya está. Y que en ninguna indirecta de que... Al berrezo. Y no ninguna indirecta de que vayan a viajar más al futuro los muigwaras y demás y no sé qué, no sé cuál. Yo creo que no. Yo no creo que sea ninguna locura. Y a mí, de hecho, por ejemplo, no me gustaría que los muigwaras viajaran al futuro, ¿eh? Habría que verlo luego, pero bueno. ¿Podría dibujar a Robin a sus 40 y 60 años, por favor? ¿Estás listo? No digas que te lo advertí. Vale, lo típico. Cuando les va bien por la vida y cuando les va mal. Por la vida... A ver, es bueno ser joven. ¿Me acompañas a investigar algo? ¿Por qué la Robin de 60 años parece más joven que la Robin incluso actual? O sea, ya no la de 40 años. La de... La de... La Robin actual parece más vieja que esta Robin. Y si van por la mala vida, pues bueno. Mis libros los eché a la basura. Ese chico... ¿Cuánto me darán por él? LOL. Qué turbia. Vamos a lo siguiente, anda. Vamos a lo siguiente. Pero es muy guapa la Robin de 60 años, ¿eh? He leído One Piece desde volumen 1 y me estaba preguntando. ¿Podría Odachi dibujar su... Esto ya es de ido de olla. O sea, lo de las Opaís... Tampoco. O sea, estáis zumbados. Pero ya con esto... No es posible que dibuje eso aquí. Aquí, ojo. Aquí. La habilidad de Black Maria es un smile. No. Porque no la veo igual a las demás. Entiendo de lo que hablas. Pero en sí no existe regla para las Zoan para su aspecto. Bueno, esto se acaba de pegar una inventada oda. Por lo que su forma híbrida es una combinación de sustancias alteradas. Parecidas a la Rumble Bull de Chopper. Es que la verdad, a Black Maria San no le gusta verse en una forma tan rara como la de una mujer araña. Así que por eso... Que es distinta en su transformación híbrida a las otras. Aquí te comparto su verdadera apariencia en híbrido. Tremenda fumada. Menuda mierda de dibujo. O sea, imagínate que te encuentras eso a la noche, tío. Por tu habitación. Luego de 10 años de larga espera, por fin Jim B se unió a la banda. 10 años. Me cago en la puta. Entonces, para conmemorarlo, diseñé a este Jolly Roger. De él, porque soy muy fan del personaje. Espero que le agrade. Oh, está genial. Sin embargo, los Jolly Rogers obedecen una serie de reglas estándar para su diseño del cráneo. Lo modificaré un poco para hacerlo ad hoc, a como debe ir. Listo. Ahora sí, Joshua Kun. Este es el Jolly Roger oficial de Jim B luego de su inclusión. Diseño de Joshua y diseño de la Jolly Roger de Jim B. Pues sinceramente me gusta más la de Joshua. Entiendo que lo de los patrones, que tenga que seguir una serie de patrones y demás y tal y cual. Pero en realidad me gusta más la de Joshua. Y ya está. Jolín. Es todo. Llegamos al final del SBS volumen 100. Seguimos esperando las preguntas para el sello de Jim B. Disfruten de todos los afiches que trae el volumen. Nos vemos en el siguiente. Pues he de decir que me han decepcionado un poco ambos SBSs. O sea, es verdad que normalmente Oda suele dar poca información útil en los SBSs. O sea, te suelta una o dos joyitas por SBSs y eso. Pero la verdad que el 99 y sobre todo el 100, que es como el tomo 100, ¿sabéis? O sea, es el tomo más importante posiblemente hasta la fecha en el sentido de, joder, de simbolismo. O sea, el número 100. Pues me ha decepcionado. Yo me esperaba que revelase algo fuerte. Lo único que nos ha podido dejar un poco locos y pensativos es lo del tema de viajar al futuro. Aquí esto de... Aquí lo de viajar al futuro y las risas y tal. Eso es bueno. Que alguna cosilla ha soltado. Pero bueno, a ver. Es gracioso lo del pene. Es curioso lo de... Curioso lo de las cejas de Basil Hawkins. Lo de... Esto está guay. Lo de Page One y Ulti. Sí que está guay, pero no es algo que nos dé que pensar. O sea, yo recuerdo lo que os he comentado al principio del directo. En el último SBS que leímos aquí, Oda nos soltó que tenía pensado meter a Do Flamingo en bueno y al final no lo hizo así. Sí, pues eso, mira. Pues eso, joder, me parece un dato importante porque es algo que Oda tenía pensado meter en la historia y al final te lo ha cambiado. Pero al final no ha sido así. Y nada, aquí me despido tanto del directo como del posible vídeo que vais a hacer después. Y nada, hasta aquí llega el... Ahora voy a hacer para el vídeo, ¿vale? Y luego ya hago para el directo. Muchísimas gracias Nakamas por haber estado aquí en el videíto. Regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis. Bueno, lo de suscribiros también cuenta para los de Twitch, si queréis. Y nada, un saludo Nakamas, nos vemos en el próximo videíto. Chao, chao.